¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Esto es un hecho importante porque se trata de actuar de manera colectiva como siempre lo hace el Partido Comunista y no de manera individual. Y en esa dirección también el Partido orientó a los organismos celulares, comités locales y comités regionales del Partido y a los frentes políticos de masa, particularmente al frente del movimiento de héroes sindicales, campesinos e indígenas, juventud y estudiantes, con un esfuerzo de apoyo importante desde el movimiento de mujeres en las cuales el Partido viene actuando, y otros sectores para la inscripción de candidaturas en todo el país. Y podemos informarle al país que hay militantes, afiliados, afiliadas y amigos y amigas del partido que se han inscrito en todos los municipios de Venezuela y en las siete áreas sectoriales a las que es posible inscribirse porque la octava corresponde a los pueblos indígenas y tiene un mecanismo particularmente especial que debe desarrollarse a través de las asambleas y también allí participaremos, participaremos porque hay militantes comunistas en los pueblos indígenas, hay activistas del movimiento popular revolucionario en los pueblos indígenas con los que venimos trabajando, y les impulsaremos, les motivaremos, les instaremos a que se hagan presentes en este proceso. Entonces, primer dato, estamos impulsando junto a otros sectores el grupo de electoras y electores Unión para Avanzar, Avanzar, Unión para Avanzar, UPA, 2017. Y el 2017 también es un número simbólico, tiene que ver con la celebración del centenario de la revolución de octubre, la revolución de octubre de 1917, que dio como resultado el que la unidad de obreros, campesinos y soldados liquidara al régimen burgués. Entonces, en Rusia, nosotros lo estamos celebrando este año en su centenario y también estamos usando entonces el 2017 como un referente de ese centenario. Entonces, Unión para Avanzar 2017, UPA, 2017. Es el instrumento, es el grupo de electoras y electoras que el PCB, junto con otros sectores, estamos impulsando. En segundo lugar, señalar que hemos inscrito 537 candidatos y candidatas militantes, afiliados, amigos y amigas del Partido Comunista, a nivel municipal y a nivel sectorial, los que corresponden a nivel territorial, los 364 territoriales están inscritos y a nivel sectorial 173 de 181, porque de los 181, como ustedes saben, 8 son de los pueblos indígenas y no se pueden inscribir como lo ha hecho, se hacen con los demás. A partir de este domingo, la militancia del Partido Comunista, los sectores amigos, iniciamos en el país la recolección de las firmas que nos permitan avalar esas postulaciones. Y llamamos a los trabajadores, a las trabajadoras, a las comunidades, a los sectores campesinos, a todo el pueblo, a dar el máximo apoyo a estas propuestas, en este primer momento con su firma para refrendar las postulaciones y luego con su voto para poder llevar constituyentes revolucionarios, revolucionarias, comunistas del movimiento popular a la Asamblea Nacional Constituyente y poder entonces, en este proceso, avanzar en la construcción de una poderosa fuerza unitaria, de lo que hemos denominado avanzar en la unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular, que nos permita producir cambios en la correlación de fuerzas, que nos permita construir la amplia alianza antiimperialista y antifascista para garantizar la profundización del proceso de cambio en Venezuela. En esa dirección también venimos trabajando, el Partido Comunista, con las otras fuerzas que integran el Frente Popular Antimperialista y Antifascista, donde están el PPT, el Partido Redes, el Partido PRT, están Voces Antimperialistas, están los compañeros y compañeras de Bravosuru, está la gente de Gallones, o sea, un conjunto de fuerzas a las que se han integrado otros movimientos, con el movimiento afro-revolucionario de Venezuela y otras corrientes del movimiento popular, bueno, con las que venimos abordando todo un conjunto de temas de la problemática nacional e internacional, pero también los referentes a la constituyente, donde reiteramos que participaremos, el Partido Comunista participará y estos sectores han señalado que participaremos, es la opinión unitaria, con una propuesta programática propia. No vamos a negar las nuevas líneas que planteó el Ejecutivo Nacional a través del presidente Nicolás Maduro, también deben discutirse, pero nosotros también estamos elaborando un conjunto de propuestas que signifiquen y sirvan de plataforma para, desde la base del movimiento obrero-campesino-popular-revolucionario, poder también levantar nuestras propuestas que nos permitan acumular fuerza en la dirección de ser parte de las clases y capas sociales lideradas por la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, que tengan que ver con la resolución del problema en Venezuela, del problema fundamental en Venezuela, que es el problema del poder, que es el tema que está esencialmente en el seno de la disputa política y de masas, tanto nacional como internacional.